Otro aspecto que consideramos importante señalar es lo que tiene que ver con la continuidad de las luchas de los trabajadores y las trabajadoras y las apreciaciones que recientemente hemos escuchado directamente del ministro del Trabajo, el compatriota Eduardo Piñate, donde señalaba bueno que hay unos grupitos por allí que se han aprendido un discurso y andan repitiendo lo que es el tema de la progresividad y la intangibilidad de los derechos laborales y que eso por tanto no es verdad, que no hay nadie que esté reclamando eso sino unos grupitos por allí muy pequeños. Entonces nosotros queremos afirmar que ese señalamiento del ciudadano ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, no se ajusta a la realidad de los hechos. Y el pueblo venezolano, los trabajadores y las trabajadoras lo saben. El Partido Comunista de Venezuela, junto con la corriente clasista de trabajadores y trabajadoras de Cruz Villegas y el Frente Nacional de Lucia de la clase trabajadora, es parte de un movimiento amplísimo de los trabajadores y las trabajadoras del país que ha venido demandando. Se corrija la posición expresada en los lineamientos que aprobó el Ministerio del Trabajo para todo el tema de las convenciones colectivas en virtud de que esos lineamientos contradicen conquistas alcanzadas en la convención colectiva. Eso no es un invento de grupito, esa es la realidad concreta, ciudadano ministro. Y lo que corresponde a una dirección revolucionaria es evaluar las cosas y corregirlas. Incluso se vienen ya haciendo correcciones en la práctica, en algunos sectores de la administración pública, se vienen haciendo. Pero se vienen haciendo precisamente porque los ministros que están al frente de esos sectores del poder público han revisado y han llegado a la conclusión, junto con el movimiento sindical del sector, que efectivamente la aplicación de su lineamiento, que construía tablas planas, que eliminaba los distintos niveles salariales en la administración pública y en ese sector dañaba conquistas de los trabajadores de los trabajadores. Entonces, señor ministro, lo que corresponde es ser autocrítico, es asumir que esos lineamientos que usted elaboró y publicó deben ser revisados, deben ser corregidos y en última instancia y deben ser eliminados. Y debe iniciarse la discusión de las convenciones colectivas de los trabajadores y las trabajadoras del sector público y debe eliminarse cualquier traba a la discusión de las convenciones colectivas en el sector privado. Entonces, ese planteamiento no corresponde, el que usted hizo, a la verdad. No corresponde a la realidad. Quizás usted, por no abrir espacio a la discusión con diversos sectores sindicales, incluyendo a los sectores sindicales y a los trabajadores organizados en las corrientes clasistas, no está al tanto de la realidad de los hechos. Quizás su actuación vinculada permanentemente a su escritorio, a su oficina, no le permite evaluar la realidad de los hechos. Entonces nosotros le demandamos de nuevo un espacio para la discusión, para el análisis, para el trabajo, para la evaluación de la realidad, tanto con el Partido Comunista como con la corriente clasista del movimiento obrero y sindical venezolano. Salga de la oficina, señor ministro. Salga del escritorio, señor ministro. No se reúna solamente con los que le van a decir sí a lo que a usted le parece que es lo correcto. Reúnase con quienes le pueden dar una opinión objetiva de la realidad. Con quienes no le vamos a acercar a Antonio de la oficina si no le vamos a decir la verdad de la realidad, de los hechos. Entonces queríamos hacer ese señalamiento porque el no responder a una afirmación del ciudadano ministro en estos términos significa dejarlo en condiciones de ausencia de solidaridad de nuestro partido con las luchas legítimas del movimiento obrero y sindical clasista venezolano que se viene desarrollando en los actuales momentos en nuestro país y de los cuales la corriente clasista de trabajadoras y trabajadores, Cruz Villegas y el Frente Nacional de Lucha de La Clase Trabajadoras juegan un papel y cumplan un papel fundamental.